En cuanto a los regidores, ¿tienen miedo de aprobar a los camiones por problemas de justicia con la compañía que está actualmente? Bueno, se puede interpretar así, pero realmente al final lo que ellos buscan es que todo salga en orden. O sea, vamos a darle, vamos a hacerlo así. ¿Qué más le aprobaron entonces los regidores hoy? No, casi todo, solamente porque no hubo desaprobación. Sí, esa parte se mandó a estudio, pero después todo lo demás recibió fluyó bien. ¿Los camiones se van a comprar así? Es mi sueño, es mi locura. ¿A su locura? Un sueño locura, no te loco. Bueno, cuando yo dije que iba a aspirar a ser alcalde, me dijeron a mí que era una locura. ¿Y se le dio? Es un alcalde. Pero cuando aspiré en caleta, me dijeron que era una locura. ¿Y hoy? Y hoy. Pero cuando dije que iba a ir a manejar una caleta, me dijeron que era una locura. Y hoy es, hay marecón. Pero cuando dijimos que íbamos a adoquinar la playa, gracias a la ministerio de turismo y todo ese proyecto, dijeron que era una locura. Y hoy quiero que es el lugar ahora mismo de mayor esparcimiento de la romana, distrito caleta. Y no solamente esparcimiento, el mayor y el mejor lugar en este momento para invertir y para vivir. Entonces lo que viene será una locura para usted también. Digo de Dios, está hecho. Lo hemos logrado. Ok, alcalde. Pero no solamente eso, que usted va a ver que sí va a funcionar y que vamos a poder ponerlo a trabajar la hora que queramos, donde queramos, sin tener ese candado. Bien, gracias, Carlos.